Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy vamos a continuar en la cueva de la tierra. Básicamente en el gameplay anterior destrozamos al malo, es decir al tío que se estaba encargando de que la tierra se pudriera. Y cometimos el error en el gameplay de ir a una luz amarilla, una vez matamos al malo que estaba cerca del cristal. ¿Y qué hizo esa bonita luz amarilla? Pues nos sacó fuera de la cueva y yo no había explorado todo. Directamente conseguí entrar ahí donde estaba el malo, me lo cargué y me quedaban cositas por coger, por lo tanto ahora vamos a volver. Vale, cueva de la tierra, nivel 2, tenemos que ir hasta el nivel 5 porque esto tiene 5 niveles, 5 malditos niveles. Por aquí no es, y aun por encima esto es más complicado, te pierdes con una facilidad pasmosa. Eso sí, yo siempre peleo, rebobinamos para los que seáis nuevos en el canal siempre las peleas para que se hagan lo menos pesadas posibles para vosotros. Por aquí, parece que por aquí no va a ser. No, aquí no es. Ahí parece que me cuesta ir por el sitio apropiado, pero básicamente es que le he puesto que corran los personajes siempre. Entonces, digamos que es un poquito más complicado para mí el manejar a los personajes. Tengo que ir dándole toquecitos a la cruceta. Bueno, volvemos a pelear con el Minotauro. Ahora es por aquí, por aquí creo que sí que es. Bueno, vamos peleando con la tontería, fijaos que ya tenemos 132.000. Rebobinamos para que vaya lo más rápido posible. Vale, nivel 3. Y aquí estaba, no. Tenemos que ir a donde habíamos matado al vampiro. Que básicamente creo que es por aquí, por la izquierda. Hicemos magia a día. Bueno, vamos por aquí. Aquí había unos murciélagos en esa... Especie de... Aquí no era, es verdad. Tenemos que seguir y era... Creo que aquí. Rebobinamos otra vez. Y me han venerado estos merluzos. Toxilobo. Vale, su propio nombre lo dice. Toxilobo. Toxena. Vale. Cogemos Esna. Y vamos a echar una curita más por aquí, ya que este está bastante bajo. Este también. Y el resto está bien. Aguantan bastante bien. Vale, aquí estaba el malo. Y nosotros vinimos aquí. Aquí había una lápida. Básicamente con un bastón que nos dio el anciano sabio este. Pues hicimos... Y nos habíamos venido por aquí. A la izquierda. Vale, en principio fuimos por abajo. Luego vinimos por abajo. Por lo tanto, me voy a venir por aquí por arriba ahora. Magia, día para todos. Y nos vamos. Venga, va. Vale. Vale. Ahora rebobinamos. Está ahí cepillándose los dientes la chica. Tiene ahí una animación un poco curiosa, la verdad. Vale, por aquí no veo nada tampoco. No veo tampoco ningún tesoro ni nada del otro mundo. Nivel 5, vale. Me voy a venir a la derecha ahora. Porque seguro que me dejé alguna espada o algo un poquito decente. Es un juego de rol y hay que explorarlo todo. Por lo tanto, a veces puede ser un poco coñazo. Vale. Vale, por aquí no hay nada. Vale, ahí está la puerta de salida. Magia, día, no. Magia, día más. Vale, entonces... Atacamos aquí un poquito. Voy a comprobar a ver si no me he dejado nada en esta planta. Vale, pues parece que no había nada. Hice bien la Yanji, me parece a mí. Pero bueno. Básicamente he subido de nivel. Porque otra cosa no. Pero subir de nivel en este juego te va a saltar de subir de nivel. Y por aquí no habrá nada. ¿No? Y bueno, la movida fue entrar aquí y venirse a la luz. Esto fue lo que hice. Pues nada. Vamos a guardar. Y me voy a ir al pueblo. A ver si ahora me dicen algo distinto. Como siempre le metemos el turbo. Básicamente nos ahorramos horas de juego. Si no, imaginaos el tostón. Porque básicamente... Si ya sabes lo que quieres hacer y las magias que quieres echar. O que vas a atacar simplemente. Pues... Se te acaba haciendo un coñazo. El tiempo que tarda en echar la magia y todo. Bueno, vamos a venir aquí a la aldea. A ver si me cuentan algo distinto. Restablecer la armonía de los cristales. Vale. Llevamos uno, por cierto. Fijaos. Marca cuatro cristales y tenemos uno restablecido. La tierra está volviendo a la normalidad. Vale. Pasados por la tina de mi padre. Eso ya me lo has dicho. Solo soy un campesino. Y el viejete este ya me había contado. En la cueva que hay en el extremo sur vive Sada. El sabio. Vale, sí. Ya he debo hablar con él. Esto no hubiera sido posible sin vosotros, guerreros de la luz. La tierra está recuperando su energía y su vitalidad. Me han contado que los antiguos serían un objeto capaz de hacer volar un barco por el aire. ¿Será la piedra Levi? Tiempo atrás una próspera civilización surgió en las tierras del norte. Ahora se encuentra en ruinas. Vale. Tengo curiosidad por explorar el norte, la verdad. Vosotros sois los guerreros de la luz, ¿verdad? Este nos contó lo del gigante y este tío... Nada. Ese está ahí. Supongo que habrá alguna misión o algo para él. El cristal de la tierra debe volver a brillar. Hace mucho tiempo Mirmondia era un hermoso pueblo lleno de riquezas naturales. Vale. Aquí no hay nada nuevo. Por lo tanto... Lo que vamos a hacer es... Mapa. Santuario divino. ¿Dónde queda? Aquí. Vale. Pues tengo que volver... Uf. Bueno, me queda aquí al lado. Bueno, no estamos a tiempo. Vamos a ir al santuario divino. Vamos a ir al peu. Vamos a ir al santuario. Vamos a ir al santuario. Ahora está aquí. Vamos a ir al setup. Un bucanero nos ataca No pasa nada, tenemos que trabajar con control Y pone que está por aquí, ¿no? Un momentito Ahí está Por cierto, para poner el mapa pulsamos Círculo más select Vamos a ver dónde está el santuario divino Pues no, me parece que no me vale venir aquí No, tengo que ir desde abajo Tengo que ir desde abajo En el barco también tiene que haber peleas Ya podía no haber peleas en el maldito barco Me parece bien por el hecho de que, vale Tienes tiburones y otros animales acuáticos que te van a atacar Pero, joder En serio, tantas peleas Bueno Bueno, vamos al santuario divino entonces Si acabamos 30 guiles Por 30 guiles estoy ahí perdiendo el tiempo Creo que es ese de ahí Es este de aquí, si no me equivoco Santuario divino Correcto El mal olor se fue Y entonces decidí entrar Estaba repleto de monstruos horripilantes Yo no entraría si fuera vosotros Pero es que yo soy un crack aquí de la vida, ¿sabes? Voy puesto De Red Bull hasta las trancas ¡Ostras! ¿Qué me estás contando? Que no puedo volver atrás Ahí hay algo, ahí hay algo Unas palmeras Unas palmeras Y no habrá un mapa Vale, me muestra el mapa del mundo Qué utilidad Otras palmeras Veo más palmeras Todo está lleno de palmeras Unos cocos Y me hago aquí un daiquiri Unos cubatillas ahí Unas copichuelas Nos tomamos ahí Unas coa colas A ver, ¿qué pasa? Este mapa es enorme, tío ¿Y cómo salgo ahora? Vale, aquí hay algo Magia Vas a ponerte Esna Y no Una cura triple Me das cuesta 20 Echale un trago ahí Vale, atacamos ahí al dolor Es un poco extraño el santuario divino La verdad Cortina azul Colmillo vil Vamos a ver No, objetos Serán importantes, ¿no? No Usar Vamos a ver dónde está la cortina azul Lanza antirrayo Paraliza a un enemigo No, ya tiene más sentido Porque Nivel 3 Bueno, por ahora lo que me gusta Es que solo hay un camino Y hablo antes de tiempo Porque ahora ya hay dos Bueno, izquierda y hacia abajo Vamos a venir hacia abajo Primero ¡Ostras! Refresco veloz Seré como Flash Si me tomo el refresco Ahí En plan Con un turbo ahí De la leche Pues era para tener Rapidez Por ahí nada Nos vamos a la izquierda Entonces Vale, por ahora vamos bien Bien Ostras, aquí ya hay gente Y tengo que hablar Iba a decir Tengo que hablar con ellos Para pasar No, tengo que pelear Vale, ataque, ataque Eh... No, no nos vamos a curar Y tampoco vamos a usar magia Manzana vital Vale No me dan ni papipas En guiles Hablando claramente Pero bueno Lo bueno es que como he peleado tanto Pues ahora voy sobrado Voy a venir por la derecha Antes de pelear con ese tío No No, que hay más tíos Por aquí No, yo voy a pelear Contra todos Vale Ha aumentado de nivel Nos venimos por la derecha Vamos a hacer todo el mapa Viuda triste Oye, pues mira que hay peña Aquí para pelear No, espérate Primero voy a ir por aquí Así sé por dónde he pasado Y por dónde no Ostras, pero cuánta gente hay para pelear No debería pelear con este tío Ya que ahora yo pienso seguir hacia arriba Me voy a meter aquí a la izquierda Pero cuánta gente de aquí No puedo pasarlo Vamos a curarnos Tengo pociones Voy a gastarlas Porque luego seguro que en los cofres Encuentro cosas Vamos a ver No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Espero que os haya gustado. Ya llevamos 54 minutos. Ya es muchísimo. En fin, nos vemos en el próximo video. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.